¿Cuál puede ser el primer paso de nuestro plan de marketing, de nuestra hoja de ruta? Estás en plan de enfoque, donde paso a paso puedes elaborar esa hoja de ruta, ese plan de marketing y relanzar tu proyecto, tu negocio, tu idea, etcétera, etcétera. Mi nombre es Juanjo Amengual y estoy aquí para empezar con ese primer paso. Aunque en otras ocasiones hemos visto ya nuestra propuesta de valor, en qué consiste el marketing, te invito a verlo si quieres en nuestro plan de enfoque, en nuestra lista de reproducción, donde más o menos paso a paso puedes ver un poco de qué manera puedes llegar a hacer un plan de marketing y enfocar tu negocio de una manera ágil y sencilla. Sin duda lo que vamos a ver hoy es la base, digamos que es el core, cuál es la necesidad que nosotros cubrimos. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, ventas y estoy aquí para hacer y ayudar en este plan de enfoque, que hagas un enfoque de tu proyecto y tirar hacia adelante con ese plan de marketing lo que creemos que es un proyecto que pueda tener sentido. Por eso lo que tenemos que ver claramente en nuestro negocio, aunque en este plan de enfoque has visto en diferentes vídeos y podcasts posiblemente de qué se trataba tu negocio, quién era tu cliente, etcétera, etcétera, lo que hay que tener muy claro es lo que veis aquí. ¿Qué necesidades cubrimos? Señoras y señores, ¿qué necesidades cubrimos? Esa es la idea de cualquier negocio. Los americanos lo llaman también, ¿cuál es el dolor que nosotros estamos intentando solucionar? Pues de esa manera podemos primero tener en cuenta el por qué compran los clientes. Y vamos a conocer a Maslow, Abraham Maslow, un psicólogo que hizo una teoría ya ahí hace bastantes años, en el 43, la teoría de la motivación, en la cual de alguna manera, y como lo veis en esta pirámide, habla de necesidades de autorrealización. Todo esto puede parecer un rollo, puede parecer un rollo, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos claro qué es lo que demanda nuestro cliente, podemos equivocarnos estrepitosamente. Y al final veréis, como dentro de unos slides vais a ver, como hay un señor que se llama Seth Godin que da en el punto clave de vuestra propuesta de negocio. ¿Y cuál es ese punto clave? Pues que cubras una necesidad de mercado. Como veis, Maslow estableció en esta pirámide, en esta jerarquía de necesidades humanas, una teoría en la cual veis en la cúpula de esta teoría las necesidades de autorrealización. O sea, al final uno le vende es porque se siente autorrealizado de llevar un cartier, porque por X motivos la idea es que realmente, como podéis ver en este slide que veis aquí, en este, aquí justamente, ¿no? Lo veis en la parte de arriba es, uno compra, pues porque se siente autorrealizado. Uno va al palco de un equipo de primera división y le gusta sentirse realizado. Uno lleva un Bentley porque llama la atención. Esa es la parte de arriba de todo lo que veis aquí, ¿no? La parte de arriba de la teoría de Maslow. La segunda, en el segundo escalafón, veis un poco la autoestima, el autovalía, el éxito, el prestigio. En tercera posición de esta pirámide podéis ver la aceptación social, el afecto, el amor, la pertenencia y el orgullo de pertenencia. Porque si no os creéis que compramos una camiseta en el Real Madrid, en Barcelona, vale 100 euros. No vale 100 euros. Vale un euro esa camiseta. Está hecha en China como todas. Lo que pasa es que el escudo vale. ¿Qué es lo que vale? Ese es el tema. Y hablamos en temas de pricing también. Pero es necesario cubrir una necesidad. Tu proyecto cubre una necesidad básica como la que veis aquí abajo. Necesidad fisiológica, alimentación, agua, techo, wifi. Hay nuevas necesidades y hay que tenerlas en cuenta. Lo que no podemos hacer es que si alguien quiere un reloj para fardar o para decir yo llevo un cartier y me siento identificado con la marca, hacer juegos de precio. Ese señor no va a comprar nunca por precio. En cambio, el que quiere un reloj para saber la hora, que es un elemento básico, aunque los relojes, pues evidentemente, con los móviles están, con esa percepción, están desapareciendo como tal. Cuando tú vendes un reloj, no vendes. Vendes una joya. No vendes un elemento práctico. Pues antes era un elemento práctico cuando no existían los móviles. Entonces, la necesidad que teníamos que atacar era la de abajo de todo. Como veis, la necesidad básica de saber la hora y de llegar a tiempo a todos sitios, que no es la misma que la de arriba. Al final, lo que tenéis que tener en cuenta en este primer gran paso de lo que es el marketing es, insisto, esta pirámide que veis aquí, la pirámide de Maslow. Pero hay más, importantísimo. Los consumidores compran beneficios, no compran cosas. Lo ponemos con un ejemplo en el próximo slide. Un ejemplo que te indica exactamente qué es lo que necesita tu cliente. Escribe tres cosas que creas que necesita tu cliente objetivo y para luego elaborar el producto. O escribe tres cosas que creas tú que vas a solventar un problema con tu producto o servicio. Esa es la base de tu negocio. No crees un producto. La idea, como veis, resumida es el sentido de pertenencia, que quieres algo o que necesitas algo. ¿En cuál de estos tres extractos de la pirámide que veis de Maslow está situado tu proyecto de negocio o tu empresa actual? La idea, ni más ni menos, es hacer un análisis de esto. ¿Qué necesidad estamos cubriendo de mercado? Escribirla, anotarla. ¿Qué dolor estamos sanando? Porque eso, ese dolor, es el que va a completar nuestra comunicación. Cuando nosotros comuniquemos con un cliente, le vamos a decir, oye, llevas esta camiseta porque es del Real Madrid. No llevas esta camiseta porque te la regalo por 10 euros. No, para hacer deporte. Tampoco. O sea, hay que saber exactamente a qué atiende la necesidad de nuestro cliente para comprar algo. Muy importante lo que veis en este slide. Los consumidores no compran productos. Compran soluciones. ¿Cuál es la solución que tu producto o tu servicio aspira a cubrir? ¿Qué solución le cubre a tu cliente? A lo largo de esta lista de reproducción, de plan de enfoque, veremos cómo identificar a nuestro buyer persona, a nuestro cliente. Pero un ejemplo que a mí me encanta hablar mucho de él es el 4x4. Cuando se empezó a introducir el 4x4, no, ellos no fueron a tocar la fibra de, oye, yo voy a vender un producto para que la gente vaya por el campo. No. El éxito es que de repente se dieron cuenta de que había una necesidad que era seguridad. Estar en un nivel alto, hablar de seguridad dentro de la ciudad. Y esa fue la necesidad que cubrieron con el 4x4. De hecho, el 4x4 ha triunfado y sigue triunfando, atacando la necesidad sensorial de seguridad. ¿Os acordáis de la pirámide de Maslow? Pues esa es la necesidad sensorial. No está pensado el 4x4 para ir por el campo, pero ¿para qué lo venden? Para que vayas seguro, para que veas la perspectiva de conducción desde arriba, para otro tipo de necesidades. Pero sobre todo, no es la necesidad que nos pensamos de ir por el campo con un 4x4, con marchas a las cuatro ruedas. No. La necesidad que estamos cubriendo es seguridad. Por eso, el éxito del 4x4. No es que de repente todo el mundo vaya ahora por el campo. De verdad que no vais a ver coches 4x4 por el campo. La pregunta que tienes que hacerte es la que veis aquí. ¿Qué nos está comprando realmente nuestro cliente cuando compra nuestro producto? De alguna manera, lo que tenéis que intentar hacer ahora es preguntaros y escribir y anotar exactamente qué es eso que os está exactamente comprando vuestro cliente. Para tenerlo claro, simplemente, no es más, hay que tener claro qué es lo que nos está comprando, qué es la necesidad que estamos cubriendo. De esta manera, si somos capaces de atender a lo que realmente el cliente necesita o el dolor que nosotros estamos cubriendo y estamos orientados a eso, enfocados a eso, no nos perderemos por las ramas con otro tipo de historias. Espero que tengas muy claro cuál es esa necesidad de mercado que en estos momentos tú pretendes cubrir con tu producto y de alguna manera que tengas muy claro también que con este producto vas a cubrir una necesidad. A mí lo que me gusta más de cuando hablo de necesidades es escuchar la voz, las palabras de un gurú del marketing que es Seth Godin. No malgastes tu tiempo buscando consumidores para tus productos. Es miopía total. Voy a hacer un producto porque creo que me lo van a comprar. Mentira. Esto te lo crees tú, tu madre, tu padre y tus primos. Busca productos para tus consumidores. Ahí radica el kit del éxito de un negocio, de un proyecto o de un producto. Haber detectado una necesidad de mercado y estar ahí para cubrirla. Ni más ni menos. Gran frase de Seth Godin que os invito a que escribáis y leáis que es un gurú del marketing sin duda a tener mucho en cuenta. No malgastes tu tiempo buscando consumidores para tus productos. Busca productos para tus consumidores. Es un pequeño matiz pero en ese matiz radica el éxito de tu empresa. Anótalo en tu plan de enfoque. Tenlo en cuenta para tu proyecto. ¿Cuál es esa necesidad? Y responde a las preguntas que te estaba haciendo hace tan solo un instante. Mi nombre es Juanjo Arrengual. Seguimos aquí en Plan de Enfoque y puedes escuchar más de cómo enfocar tu plan de negocio tanto en iVox, en Spreaker, en iTunes o por supuesto en YouTube buscando plandeenfoque.es o mallorcapodcast.es Espero que nos veamos pronto en el próximo capítulo. En este caso ya hemos dado el primer paso aunque hay muchos más para dar de lo que va a ser tu plan, tu proyecto o tu ni más ni menos que tu negocio. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast nos oímos. Un saludo.